Hola familia de internet, ¿qué tal estáis? Volvamos al bosque. Hoy vengo a enseñaros Los Ribereños, expansión del juego RUT que amplía el número de jugadores de 1 a 6 con partidas de 60 a 90 minutos de duración y publicado en España por Zutomitos. Se trata de una expansión que añade nuevas facciones, más vagabundos y otros modos de juego. ¡Vamos a preparar la mesa! El culto se vale del boca a pico para difundir su evangelio y nuevos enclaves pueden aparecer en cualquier lugar del mapa, construyendo jardines para radicalizar aún más a los animales y conseguir acólitos. Cuando llegaron noticias de que se estaba desatando una guerra total en el bosque, la compañía del río envió rápidamente a sus oficiales para ponerse manos a la obra. Mientras las otras facciones compren servicios, la compañía podrá construir puestos comerciales por todo el bosque. Volvemos a RUT. Para preparar la partida, hazlo según las reglas explicadas en el juego base RUT, teniendo en cuenta el orden de preparación de las nuevas facciones. Además, para las reglas básicas del juego puedes ver el vídeo de cómo jugar a RUT. ¡Empezamos! Volvemos a la lucha por dominar este bosque lleno de graciosas criaturas. El culto reptiliano a los crédulos desposeídos del bosque y expande su dogma por doquier. La compañía del río aprovecha las crisis, ofrece servicios y expande sus operaciones comerciales para convertirse en el rey mercante. Otro vagabundo compite contra el vagabundo real por fama y fortuna mientras las otras facciones están ocupadas intentando controlar el bosque. Veamos las nuevas facciones. El culto reptiliano. Para prepararlo, coloca cuatro guerreros y un jardín correspondiente en el claro de la esquina opuesta a la fortaleza del marquesado o el nido inicial de las águilas. Si ambos están en juego, elige otra esquina. Después coloca un guerrero en cada claro adyacente. Pon tu ficha de paria con la cara paria boca arriba en cualquier espacio de la zona paria. Rellena tu contador de jardines con los jardines correspondientes a excepción del que ya colocaste en el mapa. Turno del culto reptiliano. Alba. En el montón de almas perdidas estarán todas las cartas que los jugadores vayan descartando durante la partida. Míralas e ignóralas de ave. Si un palo tiene más cartas en el montón que los otros, ese palo se convierte en el paria. Mueve la ficha de paria al nuevo palo. Si ese palo ya era paria, se convierte en el paria odiado. Después mueve todas las cartas del montón de almas perdidas a la pila de descarte. Por último, puedes gastar acólitos para conspirar. Si el paria es odiado, todas las conspiraciones cuestan un acólito menos. Veamos las conspiraciones. Cruzada. Gasta dos acólitos para iniciar una batalla en un claro de paria, o bien muévete desde un claro de paria y luego, si lo deseas, empieza una batalla en el claro de destino. Convertir. Gasta dos acólitos para retirar un guerrero enemigo de un claro de paria y luego pon un guerrero tuyo allí. Santificar. Gasta tres acólitos para retirar un edificio enemigo de un claro de paria y luego coloca un jardín del palo correspondiente allí. Día. Revela cualquier número de cartas de tu mano y lleva a cabo un ritual por cada carta. Los rituales son construir. Revela una carta correspondiente a un claro que gobiernes para colocar un jardín en él. El culto gobierna cualquier claro en el que tenga jardines. Reclutar. Revela una carta para colocar un guerrero en un claro correspondiente. Sacrificar. Las cartas de ave no son comodines para los rituales del culto. Cuando reveles una carta de ave puedes colocar un guerrero en la zona de acólitos. Otra forma de obtener acólitos es cuando retires un guerrero que esté defendiendo en batalla. Puntuar. Descarta una carta no revelada para obtener los puntos de victoria indicados sobre la casilla vacía que esté más a la derecha del contador de jardines correspondiente. Solo puedes realizar esta acción una vez por turno por cada palo. Noche. Devuelve todas las cartas reveladas a tu mano y después puedes fabricar cartas activando los jardines correspondientes al paria. Por último roba una carta más una carta adicional por cada bonus descubierto en tu tablero. Finalmente si tienes más de cinco cartas en la mano descarta tu elección hasta quedarte con cinco. La compañía del río. Para prepararla coloca cuatro guerreros repartidos en claros a lo largo del río. Pon tres guerreros en tu zona de pagos y coloca tus fichas de servicio en tus contadores estableciendo tu precio inicial para cada uno. Pon tus puestos comerciales en los contadores de puestos correspondientes. Por cierto tu mano es pública y siempre está boca arriba encima de tu tablero. La compañía del río ofrece servicios al resto de jugadores. Cuando otro jugador sea el activo al inicio de su alba puede comprar un servicio a la compañía más uno adicional por cada claro con un puesto comercial en el que dicho jugador tenga cualquiera de sus piezas. El comprador paga por los servicios tomando guerreros de su propia reserva y colocándolos en la zona de pagos de la compañía. Los servicios son carta. El comprador toma una carta de la mano de la compañía y le añade a su mano. Barcas. El comprador trata los ríos como si fueran caminos hasta el final de su turno. Mercenarios. Durante el día y la noche de este turno el comprador trata a los guerreros de la compañía como si fueran los suyos para gobernar y batallar contra facciones que no sean la compañía. Turno de la compañía del río. Alba. Si tu zona de pagos está vacía pon dos guerreros en ella. Después si tienes algún puesto comercial en el mapa obtén un punto de victoria por cada dos fondos. Finalmente mueve todos los guerreros de tu tablero a la zona de fondos. Día. Puedes realizar acciones gastando y consignando fondos. Cuando gastes un fondo devuelve el guerrero a la reserva de su propietario. Cuando consignes un fondo muévelo a la zona de consignados. Veamos las acciones. Mover. Consigna un fondo para mover una vez. Debes saber que tratas a los ríos como caminos y puedes moverte por los ríos sin importar quién gobierne. Batallar. Consigna un fondo para iniciar una batalla. Fábrica. Consigna fondos para fabricar una carta de tu mano. Debes colocar esos guerreros en espacios vacíos de los contadores de puestos comerciales correspondientes al coste de fabricación. Por cierto en lugar de ganar el efecto de fabricación indicado de una carta puedes descartar esa carta y colocar un guerrero en tu zona de pagos. Robar. Consigna un fondo para robar una carta. Reclutar. Gasta un fondo para poner un guerrero en cualquier claro con un río. Puesto comercial con guarnición. Gasta dos fondos para colocar un puesto comercial y un guerrero en un claro. Debes gastar fondos de la facción que gobierne ese claro. Al establecerlo gana los puntos indicados. Cada claro puede albergar solamente un puesto comercial. Por cierto cuando un puesto se ha retirado quita la mitad de tus fondos redondeando hacia arriba y retira el puesto comercial de la partida. Noche. Si tienes más de cinco cartas en tu mano descártate hasta tener cinco. Después puedes establecer los costes para tus tres servicios moviendo las fichas. El marquesado mecánico. Puedes usarlo para reemplazar a un marquesado humano en una partida competitiva con varios jugadores o con un par de cambios en las reglas puede ser un oponente en una partida cooperativa de uno a cuatro jugadores. Ambos marquesados no pueden jugar la misma partida. Cuando lo incluyas un jugador que se siente al lado será responsable de jugar sus turnos. Antes de barajar el mazo de cartas retira las cuatro cartas de dominancia y añade las cartas de espía y roba cinco cartas para el marquesado mecánico poniéndolas en un soporte de manera que los jugadores sólo puedan ver el reverso de las cartas. Esto formará el horario de órdenes del marquesado mecánico. Pon estos objetos en la zona de objetos en venta de su tablero y sigue las reglas de preparación del marquesado ignorando los pasos tres y cuatro. Mencionar que no se pueden jugar cartas de emboscada contra el marquesado mecánico y que si un jugador debiera robar una carta al marquesado la cogería del mazo y si tuviese que darle una carta la descartaría y el marquesado mecánico ganaría un punto de victoria. Turno del marquesado mecánico. Alba. Obtén dos puntos de victoria por cada claro que gobiernes en el que tengas al menos tres guerreros. Día. Revela la carta más a la izquierda en el horario de órdenes y realiza las siguientes acciones en este orden. Inicia una batalla en cada claro correspondiente entre tus guerreros y piezas enemigas. Si un claro tiene varias facciones enemigas elija al defensor siguiendo este orden de prioridad. El que tenga más piezas allí, el que tenga más puntos de victoria, el que tenga la prioridad de preparación más alta. Como segunda acción, empezando por el claro de menos prioridad y en orden ascendente, muévete desde los claros correspondientes que gobiernas con cuatro o más de tus guerreros. Para cada movimiento mueve a todos tus guerreros excepto a tres. El destino será el claro adyacente con más piezas enemigas. En caso de empate, el que tenga menor prioridad. Como última acción, coloca guerreros en claros que gobiernes basándote en el coste de fabricación de la carta. De uno a tres del mismo palo, coloca ese número de guerreros en cada claro correspondiente que gobiernes. Si hay uno de cada palo, pon un guerrero en cada claro que gobiernes. Si hay cuatro de cualquier palo, pon cuatro guerreros en el claro de la fortaleza. Si la carta no tenía coste de fabricación, reinicia tu día mostrando la siguiente carta de orden. Si no hay más cartas, ve a la noche. Noche. Roba cartas y añádelas al lado derecho del horario de órdenes hasta que haya cinco. Por cierto, si tienes una carta de espía en tu zona de juego, puedes revelar una carta de orden durante tu día. Si coincide con la de espía, descarta el espía inmediatamente. Si no coincide, puedes intercambiar la posición de dos cartas de orden cualesquiera. El otro vagabundo. Permite jugar una partida con dos vagabundos, con reglas similares a las del vagabundo del juego base. Los ribereños cuenta con un modo de juego cooperativo con algunas modificaciones y en el que ganáis como equipo si cada jugador logra 30 puntos de victoria antes que el marquesado mecánico lo haga. Además, podréis enlazar varias partidas cooperativas para formar una campaña. Espero que os haya gustado, Ruth, los ribereños. Se trata de una expansión necesaria para aumentar casi hasta el infinito la rejugabilidad de un gran juego y que aumenta el número de jugadores sin perder nada de lo que lo hace grande al juego base. Si os ha gustado el vídeo, compartídlo con vuestros amigos. Podéis dejarme comentarios con vuestras dudas y apreciaciones y por favor, dadle al botón de suscribirse al canal de YouTube y podéis seguirme en Instagram y Twitter para que os siga contando a qué voy jugando. ¡Y ahora a recoger! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!